¡Uf! ¿No hace bravo? ¡Mira! Ahí está mi pimpín Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol ¡Llámelo, güey! Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi rastro en tu rastro Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No Te despidas ya más Si no quieres saber De la ausencia del dolor Echale a mí Adiós Música Música Si no los hubiera visto Si no los hubiera visto No fueran causa De mi pena Música Música Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Música Vuelve De alegrar con tu amor Al ranchito que duele Música Es mi vida ilusión Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!